Me gustaría presentarles a ustedes a la doctora Rosemary Hipkins, que es investigadora jefe del Consejo de Investigación en Educación y empezó trabajando como profesora de biología y trabajó también como educadora de educadores. Y también estuvo implicada en el desarrollo del marco curricular en Nueva Zelanda y ha llevado a cabo diferentes proyectos para la innovación y asesoramiento y evaluación. Y ha codirigido el desarrollo de recursos para desarrollar diferentes sistemas. Va a hablar del pensamiento, sistemas para la participación democrática. Hola a todas y a todos y muchas gracias por venir y por el empuje que han mostrado para venir y escucharme. Me gustaría decir antes de empezar que no me considero experta en este tipo de pensamiento, pero en cualquier caso creo que es una de las cosas que son tan importantes que tenemos que ver por dónde empezar para llevarlo a cabo. Y he estado jugando con algunos de los profesores en casa y lo que me gustaría hacer es plantear preguntas interrogantes respecto a cómo hacer las cosas de manera diferente para intentar ayudar a nuestros jóvenes para que piensen en nivel de sistemas. Y me gustaría empezar hablando de lo que es importante, pero no quiero repetirme ni sonar aburrida. Y me gustaría saber quién ha asistido a mi charla esta mañana. Unas pocas personas. Está bien, porque la verdad es que es aquí en donde me gustaría empezar. Por lo tanto, disculpadme los que hayáis estado esta mañana. Me gustaría hablar un poco de la historia de este libro. Y aquí es donde surgió la idea de la participación democrática. Con lo cual tenemos una visión en la OCDE y junto con tres de mis compañeros cuyos nombres podéis ver aquí, pues llevé a cabo un proyecto en donde nos planteamos que si queríamos que nuestros jóvenes en el futuro próximo fueran personas que construirán el futuro que queremos en lugar de enfrentarse al futuro que les haya tocado, qué es lo que tenemos que hacer con las competencias claves para poderlo lograr. Esta mañana he estado hablando de los procesos que utilizamos para hacerlo y si queréis hacerme preguntas al respecto, sentíos libres de planteármelas. Y la verdad es que yo quería que esto fuera una especie de taller porque ya habéis estado escuchando mucho y me gustaría que hicierais cosas a pesar de que os voy a decir que va a ser un desafío y veremos qué tal lo hacéis a la hora de sentaros en el suelo o subir aquí al escenario. Bien, este tipo de forma de pensar surgió como una de las capacidades que son importantísimas que desarrollen los jóvenes porque de alguna manera revelan los diferentes problemas a los que se enfrentan y hay cosas que tenemos que, son las que tenemos que trabajar. Y la verdad es que enseñamos, bueno, la manera en la que enseñamos no siempre lo recoge todo. A menudo hay que hacer cosas diferentemente y si no lo hacemos no vamos a poder hacer que nuestros chicos y chicas puedan convertirse en buenos ciudadanos. Los sistemas son importantes. ¿Quién ha leído el libro de David Weinberger? Tiene un subtítulo muy largo que termina diciendo aunque puede estar en el ordenador. Bien, en su libro él habla sobre un mundo de la tecnología, tecnología de la información que está interrelacionado en donde están interrelacionadas unas cosas con otras. Yo creo que es un libro muy interesante. Así que si los chicos y chicas van a vivir en este mundo interrelacionado, interconectado, entonces evidentemente tenemos que enseñarles a pensar de una forma diferente. Yo no soy la única persona que he llegado a esta conclusión, que yo, no solo yo, sino los demás. ¿Quién ha leído el triple focus, el enfoque triple? Solamente una persona. Bien, la verdad es, bueno, somos conscientes del enfoque triple. Si vemos los nombres de los autores, podemos adivinar lo que se dice al respecto, porque hay uno de los autores que seguramente conocerán por la cuestión de la inteligencia emocional y sus ideas. Y él habla, bien, hay dos, hay varias partes que hablan de destrezas emocionales. En fin, se habla mucho sobre la autogestión, cosas de las que oímos hablar una y otra vez, gente que trabaja en un equipo. Pero el tercer libro, la tercera obra, y este me interesa, porque si reconoce el nombre del otro autor, Pete Singer, es un gurú de este tipo de pensamiento en el mundo empresarial. Y estos dos autores se han conocido y han coautorizado esta obra, han escrito esta obra, en donde se habla de competencias claves y el pensamiento en sistemas para ser buenos ciudadanos. La verdad es que es lo que yo llamo libro para fin de semana. Y alguien lo ha definido como un ensayo extenso o extendido, ampliado. Y la verdad es que aquí aparecen ejemplos y descripciones extracurriculares. Y yo me pregunto qué quiere decir esto o qué significa para el currículum. ¿Cómo vamos a cambiar la forma de enseñar y de aprender? Esto es una pregunta que no se puede responder a todos los niveles. Pero lo que me gustaría hacer es experimentar una manera en la que pudiéramos enseñar algo que se enseña habitualmente, pero que lo enseñemos de forma diferente. Bien, estoy mostrando imágenes para acordarme de decir que esto es importante en la educación y solamente para las personas jóvenes que están en la escuela, en el colegio. Si ven el URL, supongo que aparece una empresa norteamericana. En cualquier caso, es una empresa de moda y este ha sido un modelo de sistemas que se ha desarrollado, que ha sido desarrollado por alguien que ha estudiado el impacto sobre la gente de las empresas manufactureras. Y aquí hablamos no solamente de la ciudadanía, sino que vamos a hablar de la vida laboral de nuestros jóvenes. Y esto nos recuerda el hecho de que los sistemas pueden ser muy complejos, aunque no voy a entrar en ello. Así que hoy me voy a centrar en si nuestros alumnos pueden convertirse en este tipo de pensadores. Si realmente este tipo de forma de pensar se puede integrar en los programas escolares. Y si es demasiado difícil para los alumnos más jóvenes. Hay algunos estudios que se centran en esto y tengo un resumen. No quería traer demasiada documentación en papel desde Nueva Zelanda. Tengo 20 copias aquí. Así que tal vez si hay aquí compañeros, pues igual pueden coger alguna copia y luego fotocopiar. Y si no, me pueden enviar un correo electrónico y lo enviaré de forma electrónica. Aquí aparecen algunos de los estudios que se han llevado a cabo. En cualquier caso, esto se va a publicar en Nueva Zelanda. Y uno de los grupos que ha estado pensando en esto es una fundación norteamericana que tiene muchas recomendaciones respecto al tipo de actividades de aprendizaje que pueden ayudar a la gente a construir estas destrezas. Se puede empezar con simulaciones, con juegos de roles y también utilizando recursos visuales. Y aquí hay diferentes símbolos. Y estos símbolos se refieren a recursos específicos que utilizan. Por ejemplo, hay uno que parece un triángulo arriba y en realidad se trata de una imagen simbólica de un iceberg. y yo he estado utilizando un iceberg, la imagen del iceberg, para pensar en las competencias claves en Nueva Zelanda. En cualquier caso, esto es para mostraros que hay una serie de estrategias, pero esta no aborda la cuestión de cómo incluirlas en el currículum, en el programa. Y esto es en lo que me quiero centrar. Aquí tenemos el iceberg, el triángulo, y se utiliza como una forma visual para hacer que la gente piense en diferentes partes del sistema. Aquí esto ha sido diseñado para mostrar las cosas que contribuyen a la salud, cosas que todo el mundo conoce. Y luego esto entra más en profundidad, aunque todo está bastante más claro. Pero ahora vamos a ver esta otra diapositiva con mucha más información. No voy a entrar en detalles, lógicamente. Esto es de la Fundación del Agua. Y siempre me gusta... Bien, no se puede leer todo. No lo puedo ni leer yo desde aquí. Pero lo que es... Aparecen aquí las cosas que son visibles. La parte del iceberg que está encima del mar. No sé si ha sido David o Gardner. No sé si ha sido David que habló de esto. Ayer. Bien, y aquí tenemos los eventos, los acontecimientos. Y justo por debajo de la superficie, bueno, pues vemos los diferentes patrones de conducta, ya sea la conducta en un sistema o la conducta de la gente. Y luego las estructuras que subyacen en estas conductas. Y luego tenemos a la mayor profundidad y es donde es más difícil llegar, son los modelos mentales y las suposiciones respecto a cómo funciona el mundo. Podríamos decir más cosas sobre esto, pero no lo voy a hacer porque no hay suficiente tiempo. Y me voy a distraer respecto a lo que quiero conseguir en el taller. Pero vemos este modelo que abre todo tiempo de posibilidades para organizar la información, creo yo. Una de las cosas que me han parecido interesantes cuando revisamos la literatura, y Jane, esto me ha parecido interesantísimo en la sesión de trabajo de ayer. Una de las cosas que hay que prestar atención es a los círculos o ciclos viciosos que tenemos en la parte de dentro. Y vemos aquí los diferentes ciclos que quiero que exploremos hoy. Muestro este porque ayer estuvimos hablando sobre formas de ciclos de minimización, no para organizarse de una forma sistemática, porque no es eso. Y de hecho estamos aquí. Esto es para mostrar que hay ciclos en los diferentes sistemas. Y bien, lo que ahora tenemos esto, y es la primera vez que vamos a detenernos y voy a pediros que hables de esto. Esta es una imagen de Nueva Zelanda y si leís el URL de abajo, podéis ver que la agenda de la persona, el programa de la persona que publica esto no es medioambiental. lo que quiero que hagáis es que hableis entre vosotras y vosotros respecto a este sistema, a esta granja y cuántos ciclos podéis identificar en este sistema. Podéis hablar de esto con la gente que tenéis a vuestro alrededor o junto a vosotros. ¿Qué es lo que veis aquí? ¿Qué ciclos veis? ¿Es la pregunta clara para todos? ¿No está claro? Bien, voy a daros una idea para empezar. Evidentemente el ciclo del agua está presente aquí, ¿no? El ciclo del agua. ¿Esto es suficiente para que empecéis? El ciclo del agua. Gracias. 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 Tiene sentido la pregunta. La verdad es que está todo el mundo muy callado. Espero que en un minuto o así haré que fluya más la energía. ¿Alguien le gustaría compartir conmigo alguna idea? Bien, ya os he mencionado el ciclo del agua que aparece en esta imagen. El ciclo de las estaciones. Estupendo. El ciclo de las estaciones. Tenéis que utilizar un micrófono porque si no es que yo no he oído. El ciclo del carbono, del nitrógeno, los ciclos vitales de los organismos. ¿Alguna cosa más? Por favor, utiliza el micrófono para que podamos traducir el comentario. ¿Y qué podemos decir del ciclo de los gases en el aire, en la atmósfera? El ciclo de gases. Bien, bien, entender lo que quiero decir. Dentro de un sistema hay muchos ciclos y de alguna manera se interactúan unos con otros. Y aquí podemos ver en esta imagen, en este diagrama podemos ver que alguien ha hecho un intento de mostrar cómo entendemos la interacción de estos ciclos. se pueden hacer cosas que en realidad tienen efectos en algunos de los ciclos. Por ejemplo, el elaborar alimentos. En este caso, algo tan sencillo como plantar árboles en los bordes de un río, de un mar, etc. Vamos a seguir con esta idea del ciclo del agua y vamos a ver si podríamos enseñar el ciclo del agua de una manera que se aporte un potencial de sistemas. En lugar de simplemente ser un ciclo del agua, pero tenemos que empezar a partir de un sencillo ciclo del agua. Lo que quiero que hagáis, y lo podéis hacer en pareja, si no es un examen, lo que quiero es que dibujéis un ciclo del agua, que me dibujéis un ciclo del agua de tal manera que sepamos cuál es nuestro punto de partida. En una hoja de papel, en un cuaderno, lo que sea, da igual. Si yo hiciera esto con los críos, les pondría una hoja grande de papel con chinchetas. Dibujad, por favor, un ciclo del agua. Can you remember? Podéis recordar esto. Pensad el aspecto que tenían en los libros de texto en la escuela. Dentro de unos instantes vamos a hablar de lo que va mal en esta imagen, en esta fotografía. Hay alguien que ya ha dibujado algo ya, que ya ha hecho un bosquejo, un... tiene un poco este aspecto. Evidentemente, no va a ser igual que esto. No, claro que no. Lo que quiero es que veáis esta imagen o la imagen que prefiráis o que hayáis hecho, que seguro que es estupenda, y ved si podéis y ved si podéis pensar en dos o tres ideas erróneas respecto a cómo se comporta el agua en el mundo o cómo funciona el ciclo del agua en el mundo. es decir, qué es lo que no... No de forma intencional, intencionada, pero qué es lo que no va bien en la imagen. Hay algo que no funciona y quiero que lo habléis. ¿Queréis que os dé una pista para empezar? ¿O comprendéis la pregunta? ¿Qué es lo que no...? Hay algo que no va bien aquí. ¿No? En la imagen hay algo que no... Es interesante utilizar las herramientas escolares para este tipo de cosas y... ¿Alguien le gustaría compartir? Sí, sí, venga. Micrófono, por favor, micrófono, por favor, micrófono, porque es que... Bueno, pues habla. Sí, micrófono. Sí, sigue de forma continua. ¿Se lo pueden decir por favor a la presentadora que es importante que... Bien, el segundo es que los humanos no interfieren en este ciclo. es decir, están ausentes. Cuando dibujamos los sistemas nos dejamos a nosotros mismos afuera y estoy encantada de que ya se ha mencionado esto porque regresaremos a esto después. Otros, alguna otra idea. Aquí nos hemos quedado o nos hemos dejado a nosotras mismas fuera de la imagen, ¿no? ¿Alguna cosa más? Yo también pensaba que no es igual en todo el mundo así ni en todos los lugares de la Tierra. Vamos a ver, disponemos de auriculares para la oradora para que se lo pueda colocar alguien porque yo estoy traduciendo al inglés y al español. Bien, que esto no es siempre lo mismo. Bien, en Euskadi seguramente y es algo que es bastante familiar y también en Nueva Zelanda. Pero podríamos decir, ¿esto significa que hay que estar en un país montañoso antes de que haya un ciclo del agua? ¿Es igual que el ciclo del agua en un país desértico? ¿O allí no existe el sistema, el ciclo del agua? Otra cosa, por favor, si le pueden facilitar un auricular a la oradora, pues darle, por favor, un auricular y yo le traduzco al inglés y es que no es necesario estar traduciendo dos veces. Bien, está la influencia del... No, you're not okay. Por favor, decirle que se lo ponga. Claro que se lo ponga porque así no... Por favor, pónselo en el canal que es, pónselo en el de inglés, por favor, en el de dos. Y me preguntan si puedo oír. ¿Alguien más? Bien, en cualquier caso. Bien, uno de los... da la impresión como que solamente llueve en las montañas, llueve en el mar también. Sí, y podría haber otros ejemplos, pero lo que voy a... vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Os voy a mostrar otro ciclo del agua diferente y aquí es donde las cosas se ponen más interesantes porque resulta que la sala no está muy bien configurada para lo que os voy a pedir que hagáis. Bien, este es el aspecto que tiene. Tengo unos 20 gente aquí y lo que quiero, gente, es que os organizéis en grupos de tal manera que podáis tener en cada grupo uno de estos y que podáis luego interactuar. Así que, si por favor os podéis sentar o distribuir de una manera en la que podáis trabajar mejor, pues estupendo. os podéis sentar en el suelo donde queráis. Bien, en este momento he de deciros que no me voy a llevar esto de vuelta a Nueva Zelanda, así que, si os apetece conservar luego uno, os lo quedáis. Pero, en fin, aquí están. Organizaos en grupos, por favor, y venid a coger uno. Pesan bastante, y en fin. I know, madam, but it's useful. It's many as we've got days, yeah, just. Madam, you don't need to keep them on as long as there's no interaction. If nobody's speaking in Spanish, you don't need to. Thank you. One more. ¿Te ha devuelto el auricular? ¿Te lo ha devuelto? Es que si hay preguntas... Bien, ¿alguien ha encontrado un sitio donde sentarse? Sí, por favor, decirle que se lo ponga otra vez, es mucho mejor que lleve el auricular. el auricular. Muy bien, Bien, quería decir un par de cosas y luego os voy a decir lo que quiero que hagáis de acuerdo. Bien, casi todos habéis tomado asiento, os podéis mirar unos a otros a la cara. Utilizamos estos recursos con profesoras y profesores en Nueva Zelanda, con enseñantes, y esto lo he utilizado últimamente. Y una reacción típica suele ser la que digan, nuestros niñas y niños no pueden utilizarlo, es demasiado complejo, hay muchas cosas, no lo van a poder hacer los críos. Y bien, esto no está diseñado para que se aprenda, esto está diseñado para que se explore, para que se experimente con ello. Así que lo que quiero que hagáis es lo siguiente, quiero que pongáis los nombres de los círculos, los he traducido en español y quiero que averigüéis cómo funciona esto. ¿Cuál es la diferencia entre los colores en las vías? ¿Qué es lo que pasa aquí en esta versión del ciclo del agua? Y quiero que digáis si se os ocurren dos o tres preguntas respecto a lo que pasa ahí y que pudierais preguntarle a otra persona. Es decir, a otra persona le preguntaríais una serie de preguntas respecto a lo que ocurre ahí. ¿Qué tipo de preguntas? Y todo esto tiene que ver con lo que ocurre en un ciclo del agua. ¿Qué tipo de preguntas? 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 ¿Cómo se nos los nos cambia? ¿Qué tipo de preguntas? ¿En sumin uzas, gracias, están listo, y usted y están listos ker network? Luego, vamos a buscar un かestado. ¿Qué equiparlas? ¿Por la38 Agent собир? Muchos ciclos dentro del ciclo. Gracias. Muy bien. Muy bien. Gracias. Muy bien. Gracias. 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 Bien. Son cosas del diseñador que al final distraen. No te preocupes. Hay cosas que no están bien diseñadas y esto es una de las razones por las que no me las quiero llevar de vuelta a Nueva Zelanda porque las vamos a volver a hacer. Gracias morte pero gracias por haberte dado cuenta este detalle que no significa nada bien a alguien le gustaría hacer un comentario de tipo general respecto a como crees que los alumnos y decirme qué edad tendrían cómo estos alumnos se experimentarían o cómo viviría una actividad de este tipo bueno una ficha más bonita o mejor crees que les gustaría les intrigar ¿Qué intrigaría? ¿Alguien le gustaría comentar cómo creéis que lo van a vivir las niñas y los niños? Yo he trabajado esto con niños de 8 o 9 años y no lo vimos tan profundamente y seguro que les hubiera interesado más. Muchas gracias. De hecho, nosotros hemos utilizado este recurso en Nueva Zelanda con niños de hasta 7 años y niñas. Uno de mis compañeros ha tenido la experiencia de que estos niños y niñas no querían salir a comer o salir fuera porque de repente se habían metido muchísimo en el juego, en roles, etcétera, y estaban encantados y no querían salir. Y también lo han utilizado alumnos de universidad en clase de geografía. Tiene el potencial de que la gente se enganche a este juego. En fin, ya os he dicho que en cualquier caso vamos a rediseñarlo y estoy regalando esta versión. Pero simplemente me gustaría decir que cuando paramos un poco y pensamos en las diferentes cosas, a veces cuando las cosas son más sencillas, son más misteriosas, puedo pensar en una... Se me ocurre una profesora secundaria que me dijo, bueno, sí, mis crios lo entendieron a la primera y simplemente querían seguir con lo siguiente. Se aburrieron. Pero si os hacen un comentario así, es como que os dicen, no me hagas aprender algo que tal vez me diga que tendría que preocuparme por algo. Y esto es el tema de gran parte de lo que se ha debatido. Bien, yo creo que podemos convertir cosas bastante sencillas y convertirlas en una forma sistemática de verlas. Y una de las cosas que me gusta esto, que me gusta... Hay una de las cosas que hemos visto y hemos estudiado bastante, hemos hecho bastante investigación y hemos visto que hay que tener en cuenta todo esto. En un sistema todo es importante. Esto tiene sentido. Aquellos que estáis sentados en el suelo, os gustaría volver a las butacas para que estéis más cómodos. Nos quedan unos minutos solamente para terminar. Muchas gracias. Bien, para concluir con esta parte de la conversación, porque no creo que vamos a tener tiempo para hacer la siguiente actividad. Esto acaba a las cuatro y media. Bueno, no pasa nada. Llegaremos a las cuatro y media y os dejaré la última actividad para que os la llevéis. Antes alguien ha dicho que los humanos faltan en este mundo y cuando pensamos en este tipo de pensamiento, ¿qué mensaje le vamos a dar a nuestras niñas o a los niños cuando introducimos este tipo de pensamiento? Esto es muy interesante, un ciclo del agua urbano. El siguiente, no se pueden leer las palabras, pero os podéis hacer una idea. Es bastante, la verdad es que da bastante miedo. Fijaos en este. Este muestra cómo los fármacos que hemos fabricado y que utilizamos o con las que alimentamos a algunos animales, cómo llegan al agua y cómo entran en este ciclo y llegan a lugares insospechados. La verdad es que esto es terrorífico, ¿no? Bien, es importante, tal vez esto es algo que no utilizaríais con niños y niñas de primaria, pero la verdad es que esta es una cuestión que podría ser muy interesante para debatir y de aquí pueden surgir preguntas respecto a cómo se aplica esto, cómo afecta esto a la zona o las zonas en las que vivan. Esto da como miedo. Cuando pensamos en cómo desarrollar una visión de los sistemas más interrelacionados, es importante que nos incluyamos en estos sistemas, no algo estático en donde estamos fuera de la imagen, como que no fuera con nosotros. Bien, en fin, todo esto es algo que es bastante terrorífico y una de las reacciones que he visto cuando utilizo este recurso en Nueva Zelanda, es que a veces la gente dice que está demasiado enfollonada la imagen y algunos profesores, profesoras me dicen, esto no lo pueden aprender, esto no lo pueden dibujar en un examen, esto no está diseñado para que lo dibujen en un examen ni para dar la respuesta adecuada, porque cuando se está uno formando en el pensamiento de sistemas, hay que ser consciente de que lo que ocurre va a depender de diferentes cosas. Cuando vemos estos ciclos, si te imaginas, por ejemplo, como una partícula del agua y a dónde vas a llegar, pues depende, depende, depende a dónde vayas, a dónde llegas van a ocurrir cosas diferentes. Así que muchas de estas cosas se aplican a diferentes áreas, a diferentes dominios, y he utilizado el ciclo del agua hoy, pero en todo el programa curricular hay áreas en donde los niños y las niñas pueden practicar, y yo creo que esto puede ser realmente interesante. Y, lógicamente, esto les puede resultar muy poco familiar para aquellas niñas y niños que están acostumbrados a responder los primeros o acertar siempre en las respuestas. Esto les puede descolocar. Esto resume un poco lo que he dicho, es absolutamente crítico que... Esto, aquí hay diferentes hábitos, y la siguiente diapositiva que os voy a mostrar tiene demasiada información. Esto es de la página web de la Fundación del Agua, y vemos aquí diferentes hábitos o costumbres reflejadas. Tengo bastantes copias. Lo que me interesa de aquí es cómo los hábitos de ser un pensador de sistemas solapan con lo que decía hoy David. Realmente no hay una serie infinita de hábitos, de pensamiento que tienen que desarrollar los chicos y las chicas. Bien, con lo que iba a terminar, y no tengo tiempo de hacerlo, esta es otra herramienta de sistemas, y esta es una muy fácil de utilizar. Simplemente lo muestro, y ¿quién conoce esta estrategia? ¿Alguien ha utilizado esta estrategia en su aula antes? Una de las cosas de los sistemas es que se pueden comportar de formas que no se pueden predecir, y pueden ocurrir muchos cambios a partir de un cambio. Y esto es lo que llamamos la rueda de la consecuencia, y es algo muy fácil de hacer. Esto nos da categorías, pero no hay que hacerlo así. Lo único que hay que hacer así es poner el cambio en el medio y luego pensar en las cosas que van a ocurrir a partir de este cambio. Y luego pensar en las cosas que ocurrirán cuando ocurren estas otras cosas. Es bastante sencillo, en cadena, y es algo bastante fácil para que aprendan los niños. Y es una manera de empezar a desarrollar algunos de estos hábitos. Así que en el poco tiempo que hemos pasado juntos, lo que he intentado hacer es mostraros que hay estrategias muy sencillas que se pueden utilizar, y que hay muchos ejemplos en el Internet que se pueden utilizar. Y este tipo de estrategias de aprendizaje y de pensar son muy fáciles de adaptar a diferentes contextos. Es algo más difícil utilizar el recurso del ciclo del agua. Y si no empezamos a hacerlo, los niños... Yo creo que esto es algo fundamental que tienen que desarrollar esta forma de pensar para ser ciudadanos válidos en el mundo, y que les ayude a desarrollar su carácter. Bien, espero haberos ofrecido un par de ideas que os podáis llevar con vosotros. Y esas sí estaré encantada. Bien. La verdad es que no sabía que iba a venir a tanta gente, pero muchísimas gracias. Gracias.